Buenas tardes, estamos en el Centro de Capacitación de Univio México. El día de hoy vamos a ver la terminal de reconocimiento facial con módulo de medición de temperatura OET213. Juan, muéstralo por favor. Claro que sí, vamos a hacer la demostración. Nos vamos a colocar nuestro cubrebocas por el tema sanitario y haremos el reconocimiento facial. Aquí es muy importante, el reconocimiento facial lo vamos a hacer a una distancia, pero cuando validemos la temperatura no es necesario que lo coloquemos cerca al objeto. Aquí nos permite una alerta porque cambiamos la temperatura superior a los valores establecidos. Ahora vuelvo a colocar mi temperatura y ya me permite el acceso. Yo me retiré el cubrebocas y entonces el equipo nos invita a portar un cubrebocas. Ok, vamos a hacer el módulo de registro de una nueva persona en el modelo OET213. Vamos a dejar presionado la pantalla hasta que nos arroje el menú. Ahora colocaremos nuestro password. Y nos muestra el menú. A continuación vamos a añadir a un nuevo... Ahora vamos a colocar aquí el nombre. Vamos a colocar en mayúscula. Ok, femenino. Número de registro sería el 4. Número de tarjeta el 4. Y vamos a añadir una nueva imagen. Una vez que ya estamos en el centro, capturamos. Salvamos y damos guardar. Nos menciona que si deseamos hacer un nuevo enrolamiento le decimos que no. Y ya tenemos a un usuario registrado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como tenemos habilitado el módulo de máscara... Normal temperature, normal temperature, please pass.